Hola hoy, una poderosa palabra, un maravilloso evangelio que es la sanación de una mujer encorvada. Esta sanación que hace nuestro Señor Jesús se realiza en una sinagoga, en un día sábado, en un ambiente judaizante, en un ambiente de legalismo y religioso y de tradición que parece estar más allá de la misericordia y del poder de Dios. Parece que ese legalismo y esa religiosidad está más centrada en cumplir normas, está más centrada en la observancia estricta de la ley, pero está como distante y está lejos de la experiencia auténtica de Dios, de la experiencia liberadora de Dios, de la experiencia sanadora y salvadora de Dios. Resulta que esta mujer en esa sinagoga está ahí sufriendo, ella lleva 18 años padeciendo de un espíritu y parte de ese padecimiento es que esta mujer está encorvada. Es como que el mal tiene oprimida a esta mujer, es como que el espíritu del mal tiene doblegada a esta mujer, la tiene encorvada, le ha puesto un peso de más sobre su vida que la oprime, que la doblega, que no le permite ser la mujer que Dios quiere que sea en libertad y en plenitud. Esta mujer está encorvada, pero son 18 años así, no es un día, no es una semana, no son unos meses, 18 años. Y en 18 años no ha pasado nada. En 18 años no hay nadie que haya hecho algo por ella. En 18 años nadie se ha preocupado por ella. Y ahí es donde vemos la extraordinaria y maravillosa presencia de Jesús, que sí se fija en ella, que sí le importa a ella, porque Jesús pudo haber ido y verla y como todo el mundo, dejarla igual. Y no pasó nada y ni siquiera determinarla y verla, ah, mira a esa mujer allá encorvada, mira a esa mujer allá mal. No, Él sí se fija y Él viene es a sanar, Él viene a salvarla. Por eso dice el Evangelio que Jesús la vio y al verla, Él la llamó. Y le dice unas palabras que son palabras de vida, palabras de poder, palabras de autoridad. Le dice, mujer, que con esa expresión, ustedes saben que la expresión mujer en labios de Jesús Entonces es como dándole toda la dignidad a ella de su condición femenina. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Qué poderosa palabra esta. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Fijémonos que Jesús viene a enfrentar ese mal que está agobiando a esa mujer con firmeza, con autoridad, pero también con una serenidad y una tranquilidad absoluta. Con un señorío absoluto sobre las fuerzas del mal y del pecado. Mujer, tú quedas libre de tu enfermedad. Y le impone las manos, señal de la misericordia de Dios y de la cercanía de Dios con esta mujer. A esa mujer que seguramente otros no tocaban, Jesús la toca. A esa mujer que otros no veían, Jesús la ve. A esa mujer que otros rechazaban, Jesús se le acerca y Jesús la toca. Le impone las manos. Y al punto, al instante, esta mujer se enderezó y podía darle gloria a Dios. Esta mujer quedó derechita. Fue enderezada por Jesús. Fue enderezada por el poder de Dios. Mis hermanos, aquí tenemos mucho que aprender nosotros. Primero, aprender y entender que por encima del legalismo religioso está Dios mismo. Está el amor de Dios y está el poder de Dios. Que nosotros no podemos volvernos unos creyentes simplemente legalistas. Que estemos mirando simplemente el cumplimiento de normas. Y mirando si los otros las cumplen. No si nosotros las cumplimos y se nos olvide el amor de Dios. Y se nos olvide ver a las personas que están sufriendo. Ver a las personas que nos están necesitando o que están necesitando a Dios. Veamos, mis hermanos, eso por un lado. Por otro lado, veamos que quizás somos nosotros los que hoy estamos encorvados. Quizás somos nosotros los que hoy estamos de alguna manera oprimidos por el mal. Casi que doblegados. No derechos, no enderezados, sino oprimidos. Encorvados con joroba, quizás. Ya con ese peso de más en nuestra vida. Que no corresponde. Que no es la voluntad de Dios. Sea cual sea la causa. Que nos tiene oprimidos. Que nos tiene agobiados. Pero que hace parte del misterio del mal. Y de la enfermedad. Del pecado y de la muerte. Que no es de Dios. Tal vez somos nosotros los que hoy estamos en esa condición. Pero hoy Jesús nos está viendo. Y hoy Jesús se nos está acercando. Y hoy Jesús nos está dando una palabra de autoridad y de poder. Quedas libre de tu enfermedad. Nos está liberando. Hoy es un día para que tú te sientas liberado por Dios. De ese peso, de esa opresión, de ese mal. Porque aquí está Jesús para liberarte a ti. Para darte vida en abundancia. Y para devolverte la dignidad que tú debes tener como hijo de Dios. Como hombre o como mujer. De manera especial. Y esa es la otra enseñanza. Como mujer. Hoy. El papel de la mujer destacado acá en este evangelio. Jesús devolviéndole. Jesús devolviéndole toda la dignidad a la mujer. Jesús enderezando a la mujer. Jesús poniendo a la mujer de cara a Dios. La mujer que no podía levantar la cara. Que no podía levantar su mirada. Ahora lo puede hacer. Y no solo puede ver a los hombres. Sobre todo ahora puede. Levantar su cara. Y ver a Dios. Y ver a Jesús. Esa es una palabra para una mujer. Para todas las mujeres. Para la mujer hoy. Mujer. Cristo te endereza. Mujer. Cristo te sana. Mujer. Cristo te libera. Mujer. Cristo te levanta el rostro. Mujer. Cristo te da la oportunidad. De levantarte con dignidad. Cualquiera sea la situación de humillación. O de opresión. Bajo la que hayas estado. Cristo te levanta. Cristo te pone en pie. Cristo te endereza. Y te da la oportunidad. No solo de ver el mundo con dignidad. Sino de ver cara a cara al mismo Dios. Tú puedes también acercarte a Dios. Tú puedes experimentar también. La presencia. Y el amor de Dios. Esto de la mujer. Bien. Debe tocar nuestro corazón. Ahora que vemos tanto en las noticias. Agresiones contra las mujeres. Desprecios a las mujeres. Maltratos a las mujeres. Esto. Nos tiene que llegar al corazón. Y esto tiene que transformar nuestra vida. Y esto nos tiene que hacer partícipes. Nosotros de una nueva sociedad. Que respeta. Y que le da el valor. Y le da toda la dignidad. Tanto al hombre. Como a la mujer. Eso nos lo enseña. Nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy. Finalmente. Mis hermanos. ¿Qué pasa? Después de esta sanación que Jesús hace. Pues que el jefe de la sinagoga. Representante de ese legalismo. Del que estamos hablando. De ese legalismo religioso. Se indigna. Se indigna. Se indigna porque Jesús. Sanó a esta mujer. En vez de alegrarse. Vemos la contradicción. En vez de celebrar que esa mujer. Por fin se enderezó. Se sanó. No. Se indignó. Se molestó. Se puso digno. Y entonces. Dice. Hay seis días. Para trabajar. Vengan a hacerse sanar en esos días. Pero no en sábado. Una postura religiosa. Con apariencia de bondad. Apariencia religiosa. Pero esencia pecaminosa. Esencia llena de maldad. Falta de amor. Falta de misericordia. Y por eso el Señor le responde con claridad. Hipócritas. ¿Qué hipócritas son ustedes con eso? Cualquiera de ustedes no liberaría a uno de sus animalitos. Así fueran día sábado para darle de beber. Y a esta hija de Dios. Esta hija de Abraham. Que Satanás la tenía atada a 18 años. No había que soltarle las ataduras en sábado. Eso es lo que Jesús viene a decir. No sean hipócritas. Si hacemos eso con los animales. Con los animalitos. Cuanto más. Con una persona. Con un ser humano. Tenemos que hacerlo. Y esa es otra enseñanza fuerte para nosotros hoy. Porque también a veces uno ve esos excesos. ¿No? Cuando a veces hay más preocupación por un animalito. Que por una persona. Y obvio que a los animalitos tenemos que cuidarlos también. Amarlos. Respetarlos. Pero no podemos ser hipócritas de que cuidemos más al perrito y al gatico. Pero descuidemos a las personas. A los seres humanos que son. Y que somos los hijos de Dios. Ese es Jesucristo hoy en el Evangelio. Dándonos una palabra entonces de sanación. Una palabra de liberación. De todo lo que nos oprime. De todo lo que nos doblega. De todo lo que nos encorva. Y mostrándonos que Dios es verdaderamente un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios de vida. Un Dios de libertad y de liberación para todas las personas. De volviéndonos a todos la dignidad. De volviéndonos a todos el valor. Y dándonos a todos nosotros la gracia. Y la salvación y la bendición que Dios quiere darnos. Te invito para que en este día. A partir de esta palabra. Te dejes también amar por Dios. Te dejes sanar por el Señor. Presentémosle cada uno de nosotros ahora. Y en oración nuestra vida al Señor. Hombres y mujeres. Todos ahora. Jóvenes y niños. Y todos presentémonos ante el Señor. Y dejemos que el Señor sea el que hoy sane nuestro corazón. Quizás estamos encorvados por alguna razón. Alguna preocupación. Algún pecado. Quizás es nuestra falta de oración. Quizás es un odio que guardamos. O un resentimiento. Quizás es el amor al dinero. Quizás es la codicia y la ambición la que nos tiene encorvados, doblegados. Y no nos deja ver a Dios. O en otras circunstancias. De pronto es una enfermedad. Es una dolencia. Finalmente en todos los casos. Jesús el Señor se acerca. Para imponer sus manos y sanarnos. Se acerca Jesús para imponer sus manos. Y levantarnos. Y liberarnos. Y darnos una palabra de vida. Quedas sano. Quedas libre. Mujer. Y que hoy tú en el nombre de Jesús seas sanado. Seas liberado. Es nuestra oración. Gracias Señor. Dale gracias a Dios. Bendícelo. Alábalo y exáltalo con todo tu corazón. Dale gracias. Porque el Señor ha llegado hoy a tu corazón. Y en esta Eucaristía. Entrégate completamente al Señor. Abandónate en las manos de Dios. Y empecemos juntos a caminar en esta vida nueva que el Señor nos da.